. CÓMO ESTÁ, ROSSY? BIEN? ULTED, ULTED ESCUCHÓ, ESTA ES LA MENOR DE LOS HERMANOS, ULTED ESCUCHÓ, ROSSY, TODO LO QUE HABÍAMOS DICHO. NO, NO ME ESCUCHÓ NADA. SÍ, LO ESCUCHÉ, LO ESCUCHÉ. ROSSY, JUALGO A LO MISMO. ULTED ESCUCHÓ TODO LO QUE DIJERON SUS HERMANOS, PERO NO ESCUCHÓ UNA PARTE IMPORTANTE CUANDO SU PAPÁ EN ESTE MISMO PROGRAMA DIJO ESTO, QUE SU SUEÑO ERA QUE EN ALGÚN MOMENTO TODOS LOS HIJOS NUEVAMENTE SE UNIERAN, CANTARAN TODOS JUNTOS. SÍ, SÍ. QUE HICIÉRAMOS UN HOMENAJE VERDADERO A JENNY RIVERA. UN HOMENAJE VERDADERO QUIERE DECIR QUE CANTEMOS LA PURA SANGRE DE JENNY RIVERA. QUE PODAMOS VOLVER A JUNTARNOS, A ABRAZARNOS TODOS, A SOPORTAR LAS OFENSAS, A TODO, A OLVIDAR TODO. Y ANTES DE QUE YO ME VAYA PARA EL OTRO LADO, PORQUE YA SOY CON UNA PATA PARA EL OTRO LADO. QUÉ BONITO. Y SE ESTÁ CUMPLIENDO PARTE DE ESE SUEÑO. YO TAMBIÉN TENÍA UNA PATA PARA EL OTRO LADO. QUERÍA MOSTRARLE QUE TAMBIÉN UNA PATA PARA EL OTRO LADO. VAMOS A VER QUIÉN EMPIEZA A DAR GATAS PRIMERO USTEDO Y YO. QUIÉN ES EL CULPABLE, ROCY, DE TODOS ESTOS LIOS? ¿ES REALMENTE LUPILLO EL CULPABLE? CREO QUE TODOS. TODOS SOMOS ADULTOS, TODOS TENEMOS RESPONSABILIDADES. NO SE VALE CULPAR A UNO A AL OTRO. TODOS DEBEMOS DE ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD. PERO TÚ SIEMPRE LOS HAS TRATADO DE JUNTAR. SÍ, PUES UNO LO INTENTA, PERO IGUAL, SON HOMBRES, SON ADULTOS, SOMOS MUJERES Y TODOS TENEMOS BIEN Y TODOS TENEMOS MAL. Y CRÉAME QUE LO QUE NOS JUNTA ES EL AMOR. CUANDO ALGUIEN NECESITA ALGO, AHÍ ESTAMOS. YO, POR EJEMPLO, LA ÚLTIMA VEZ QUE TÚ VINISTE, YO CRITIQUÉ A TU PAPÁ. HICE UNA CRÍTICA A TU PAPÁ. Y TÚ ME DIJESTE, NO ME CRITIQUES MI PAPÁ. A MI DADDY NO. A NINGUNO EN MI FAMILIA. A MI PAPÁ SÍ QUE NO ME DIGA NADA. MI PAPÁ ES MI PAPÁ Y PUNTO. SÍ, NO. Y CUALQUIERA EN MI FAMILIA, CRÉENME, QUE PUEDEN VER QUE A MÍ QUE ME OFENDAN, A MÍ NO ME IMPORTA, PERO SI OFENDEN ALGUIEN MI SANGRE, ME LEVANTO COMO LEONA. BUENO. AHORA TODOS TIENEN SUS ACTIVIDADES. TÚ TERMINASTES TU REALITY SHOW. SÍ. ERES ADEMÁS LA MÁS ESTABLE, PORQUE ESTÁS 10 AÑOS CASADA CON CAÍN FLORES. ABEL FLORES. NO. DESPUÉS DE CAÍN, ÉL TE DIJO ABEL FLORES. AHÍ ESTÁ. ABEL. AHÍ ESÁ. 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 HAÍ QUE HACER ALGUNOS CHISTES TAMBIÉN. TE AGARRARON. NO AGUANTA VARA. NO SE PREOCUPEN. AHÍ ESÁ. NO AGUANTA VARA. Y APARTE ESTÁN HACIENDO JUNTOS ESTE PODCAST EN PAREJA QUE LE HA AYUDADO MUCHO A TAMBIÉN OTRAS PERSONAS. AHÍ. TÚ HACES CHARLAS. SÍ, SÍ. HAGO CHARLAS Y MI PODCAST CON MI ESPOSO SE LLAMA THE POWER OF US. EL PODER DE NOSOTROS. Y ES PODER DE LA COMUNIDAD, DE PAREJA, DE FAMILIA. EL PODER QUE TENEMOS PARA MANTENERNOSOS. TÚ ADEMÁS ESTÁS SACANDO TU SEGUNDO LIBRO. SÍ. SE LLAMA SECRETOS. SECRETOS. SÍ. ¿DE QUÉ TRATA ESE LIBRO? DE MI VIDA. MUCHA GENTE ME PREGUNTA ¿CÓMO ROSY PUEDE SEGUIR SONRIENDO FUERTE? ¿CÓMO PUEDE SEGUIR ADELANTE DESPUÉS DE VIVIR LO QUE HA VIVIDO? Y SON MIS SECRETOS PARA SALIR ADELANTE. AHORA QUIERO DECIR QUE SE ESTÁN CONMEMORANDO SEIS AÑOS DE LA MUERTE DE JENNY. ASÍ QUE YO QUISIERA QUE LE DIÉRAMOS UN GRAN APLAUSO. ENCIMA DE TODOS. LA GRAN LUCI PERSONA QUE FUE. DEBO DECIR QUE EN TODAS LAS ÉPOCAS, EN TODAS LAS ETAPAS, YO PRESENTÉ SIEMPRE A LOS RIVERA DESDE QUE COMENZARON. LA MAYORÍA COMENZÓ EN NUESTRO PROGRAMA, SE DESARROLLARON EN NUESTRO PROGRAMA Y SE TRANSFORMARON EN GRANDES ESTRELLAS Y YO LE TENGO UN GRAN AFECTO A ESTA FAMILIA POR EL TRABAJO, POR EL ESFUERZO Y EL CARIÑO DE SALIR ADELANTE. POR ENCIMA DE TODAS LAS GROMAS QUE HAGA YO COMO ANIMADOR, COMO PERSONA, LES TENGO UN TREMENDO AFECTO. GRACIAS. AHORA, DESPUÉS DE ESTA COSA TAN CARIÑOSA, ¿QUÉ FUE LO QUE LE HICISTE TÚ A CHIQUI QUE TE PELEASTE CON ELLA? NO, YO NO ME ACUERDO. ¿CÓMO TE ACUERDAS? NO, VAMOS A EMPEZAR CON LOS HA, 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 HA Y DESPUÉS NO DECIMOS NADA. ¿QUÉ FUE, QUÉ FUE LO QUE PASÓ? ES QUE HAY UNA REGLA EN LA FAMILIA RIVERA QUE USTED NO CONOCE. ¿CUÁL ES ESA? CUANDO MI MAMÁ O MI PAPÁ NOS PREGUNTAN, ¿QUÉN HIZO ALGO? LA RESPUESTA ES SIEMPRE LA MISMA. NO SÉ. NO SÉ. YO NO CUENTO LOS CHISMES DE NADIE, NI NADIE... PERO HAN ESTADO DISTANCIADO. DECÍAN QUE HABÍAN VARIAS RAZONES. CREO QUE TUS HIJAS TUVIERON TAMBIÉN UN PROBLEMA CON CHIQUI. PUES SÍ, PERO ES QUE SON HIJAS Y LAS NIETAS Y TODOS... UNO NO SE PUEDE METER A LOS PROBLEMAS DE LOS HIJOS. LOS HIJOS TIENEN QUE ARREGLARSE. YO CREO QUE YA TIENEN EDAD PARA ARREGLAR SUS PROBLEMAS, ¿NO? PERO GRACIAS A DIOS, AL PROGRAMA DE USTED DE HOY, SE ARREGLARON LAS COSAS. ¿ASÍ? SÍ. OYE, ES LA PRIMERA VEZ QUE APARECEN TODOS JUNTOS LA TELEVISIÓN, INCLUYENDO LUPILLO CON CHIQUIS, PORQUE SÍ ESTABAN DISTANCIADOS. ES LA PRIMERA VEZ, ES LA PRIMERA VEZ QUE... ES LA PRIMERA VEZ QUE CHIQUIS ESTAMOS EN TELEVISIÓN. ES CIERTO. A VER, TE QUIERO HACER UNA PREGUNTA. BUENO, NO, LA PRIMERA VEZ. A VER, QUIERO HACERTE UNA PREGUNTA SI ESTO TUVO QUE VER O NO, EL HECHO DE TU DIVORCIO, PORQUE TENGO ENTENDIDO, POR LO QUE HE ESCUCHADO, QUE TE HAS ACERCADO MÁS A LA FAMILIA. Y ESTO TE LO PREGUNTO EN SERIO. FUISTE DONDE TU MAMÁ, LE PEDISTE PERDÓN. CLARO. HOY DÍA VAS A ENCONTRARTE AQUÍ POR PRIMERA VEZ CON CHIQUI DESPUÉS DE UN TIEMPO. CLARO. ¿HAY ALGO DE ESO QUE TE HE PREGUNTADO QUE TIENE QUE VER? A LA MEJOR TIENE NOVIA. ÁNDELE. PERO USTED NO PUEDE SER TAN CHISMOSO. NO, NO, NO. EN SUELTA LA SOPA DIJERON QUE TENÍA NOVIA. NO. EL SE ENOJÓ CON ESA GENTE EN EL AEROPUERTO, SEGÚN ME CONTARON. SÍ, NO, NO LOS QUIERO A LOS SUELTA LA SOPA. ABIERTAMENTE LO DIGO. YA. ESE MATRIMONIO SE ARREGLÓ RÁPIDO PORQUE LA SEÑORA TAMBIÉN TIENE NOVIO, ÉL TIENE NOVIA, ASÍ QUE ESTAMOS LISTOS. NO, YO, YO TENGO, YO NO TENGO NOVIA. TU AMIGA ESTÁ MUY BONITA, AH. Uy, LE SIGUE. ESTÁ BUENA, DON BRAZINHO. ¿AH? ESTÁ BUENA. ESTÁ BUENA. ESTÁ BUENA. ESTÁ MUY BIEN. AH, NO. SI EL PAPÁ DICE QUE ESTÁ BUENA YO LE CREO PORQUE ÉL SÍ SABE DE ESO. YA NO TENGO NOVIA. TIENES AMIGAS. BUENO, PERO LO IMPORTANTE, LO MÁS IMPORTANTE, Y NO SOLAMENTE IMPORTANTE PARA ESTA FAMILIA, YA QUE TÚ ERES MOTIVADORA, IMPORTANTE PARA TODA LA FAMILIA ESTAR UNIDO. EL TENER UNA FAMILIA ES UN SOSTÉN TREMENDO. DÍCELO TÚ A LA GENTE QUE SE LO DICES TODOS LOS DÍAS. LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ES DIOS Y FAMILIA Y LUEGO TODO LO DEMÁS. PARA TENER UNA FAMILIA SE NECESITA MUCHA MISERICORDIA Y MUCHO PERDÓN Y ACEPTARSE TAL Y COMO SOMOS. LA FAMILIA RIVERA TENEMOS MUCHOS, SOMOS MUY DIFERENTES Y DEBEMOS DE ACEPTARNOS LOS UNOS AL OTRO. YO ACEPTO LUPILLO CON O SI NOVIA SI TIENE 10 O 15 AÑOS MENOS, NO IMPORTA. Y ÉL ME ACEPTA CON MI ESPOSO DE 10 O 15 AÑOS MENOS, ¿ME ENTENDÉ? Y A MI PAPÁ CAMBIÉN. NO, DE ÉL NO HABLEMOS. DIJÉMOLO FUERA. PORQUE ES TU DADDY. SÍ, ES TU DADDY. DE ÉL NO HABLEMOS PORQUE SON MUCHOS AÑOS DE DIFERENCIA. NO SÉ SI SE PUEDA ACEPTAR ESO. PERO LA COSA IMPORTANTE ES LA FAMILIA, LO QUE TÚ ACÁS A DECIR. ASÍ QUE, REDOBLE DE TAMBORES, PONTE DE PIE, QUE HOY DÍA HA ACEPTADO CHIQUI RIVERA DALSE ESE ABRAZO DE CERCANÍA CON LUPILLO. ADELANTE, CHIQUI. HOLA. NO, PRIMERO EL ABRAZO A LUPILLO. SÍ, 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 POR SUPUESTO QUE SÍ, HI, SÍ. AH, 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 AH. AH, 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 AH. ¿CÓMO? SE VES BIEN GUAPO. AH, 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 AH. BUENO DE TODO EL MENSAJE, VAMOS A TENER, ES MOMENTO DE JUGAR DESPUÉS DE LOS MENSAJES Y DE SEGUIR CONVERSANDO CON LOS RIVERA, YA REGRESAMOS. A VECES LO UTILIZAN PARA HACER PERSONAJES O PARA CIRCO, Y ESO ES ALGO QUE YO ENTIENDO QUE LA GENTE, PUES, SE PRESTE PARA ESO. PERO YO EN MI CASO, YO QUIERO QUE LA GENTE NOS RESPETE, NOS VALORES.